Aunque la tierra y los mares estremezcan Aunque los vientos y las olas se levanten Mi corazón permanece en ti confiado Por siempre tú permaneces a mi lado Mi mano no me sostienes, me ayuda Siento tu fuerza, estoy llorando por mis penas Aunque me da lo que pueda hacerle daño Dice que tú permaneces a mi lado Tú mi refugio, tú mi fortaleza Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Tú mi refugio, tú mi fortaleza Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Aunque la tierra y los mares estremezcan Aunque los vientos y las olas se levanten Mi corazón permanece en ti confiado Por siempre tú permaneces a mi lado No temeré lo que pueda hacerle daño Por siempre tú permaneces a mi lado Tú mi refugio, tú mi fortaleza Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Tú mi refugio, tú mi fortaleza Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Hemos venido a bailaré, yo me alejaré en ti Hemos venido a gozarnos Tú mi refugio, tú mi fortaleza Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Cantaré y bailaré, yo me alejaré en ti Hemos venido a bailaré, yo me alejaré en ti Hemos venido a alegrarnos Hemos venido a bailaré, yo me alejaré en ti Hemos venido a bailar, yo me alejaré en ti Hemos venido a bailar, yo me alejaré en ti Hemos venido a bailar en ti Hemos venido a bailar, yo me alejaré en ti Gracias por ver el video.